Vive en modo 4G LTE, ¡Viva! Estás vivo, Carlos, continuamos contigo, adelante. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Voy a recordarle al público que hoy el jurado es usted que está en la casa. Hoy es usted quien decide qué pareja continúa, qué pareja sigue adelante, qué sueño está más cerca de llegar a esa gran final para cumplirse. Vamos a ir con Laura Lafalle a la sala 4G LTE de Viva. Laura, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Sí, estoy con Ezequiel, con Isabel. Ezequiel, te quiero contar que en la primera temporada de Bailando por un Sueño hubo un participante que hizo la misma promesa que tú y Bolivia lo salvó. No es nada, nada menor quitarse todo el cabello. ¿Alguna vez has estado pelón, como se dice? Igual no tengo mucho pelo, digamos, como que se me va cayendo de a poco. Si la gente manda su mensaje y liberas esa eliminación antes de apagar la vela de la otra pareja, te estaríamos quitando el cabello en el programa. Eso no se me ocurrió a mí, no sé a quién se le ocurrió. Bueno, nada. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Aquí están los comentarios también que te va dejando la gente. Bueno, a ustedes dos, a la pareja. Por ejemplo, aquí está lo que dice Sandra. Vamos a mandarle saludos también a Miriam, Catina, Villaquita. A todas las personas que están dejando sus comentarios apoyando. Mira, por ejemplo, qué dice Catina, Adriana. Vamos, Ezequiel. Fuerza, chicos. Al rango de la eliminación. Carolina también dice, fuerza, Ezequiel. Janet, vamos, Ezequiel. Tú puedes. El apoyo de Bolivia se hace sentir. Hasta esta instancia han llegado también gracias al voto de la gente. Este momento es importantísimo para pedirles que nuevamente los acompañen. Bueno, Bolivia, estamos en sus manos, ¿no? Estamos en sus manos con su mensajito. Todo depende de ustedes. Todo depende de que manden a saber al 277. Y estamos prácticamente y literalmente en sus manos, de verdad. Y ya saben, Ezequiel ya lo hizo público y ya prometió. Si libra esta eliminación, Carlos, chao cabello. Buru. El compromiso se hizo en bigote con precisamente la novia de Ezequiel, Eliana González. Así que lo vamos a ver hoy día. Si es que liberan la eliminación, aquí en vivo lo dejaremos. Buru, calancho, pelón, como se diga. ¿Qué? Tutuma peída. Tutuma... ¿Qué? Tutuma... Tutuma... Tutuma peída. Tutuma peída, se dice acá en Santa Cruz. Muy bien, vamos a dejar tutuma peída, entonces. Tutuma peída. Oye, quiero contarles que la gente del Hospital Oncológico en la Ciudad de La Paz brindó su apoyo a Raúl y a Bebi esta noche. Adelante, por favor, con la nota. Nos dirigimos al Hospital de Clínicas a la unidad de oncología, donde varios pacientes que luchan contra el cáncer envían su apoyo a Raúl y Bebi para que puedan seguir dentro de la competencia. Juan Carlos es un paciente con un tumor de partes blandas que fue operado. Ahora estamos haciendo radioterapia complementaria a la zona donde todavía había restos tumorales. Entonces, estamos en pleno tratamiento con radioterapia externa y una vez que concluya va a iniciar un tratamiento con quimioterapia. Ese tipo de labor social hace que la comunidad, todo lo que es el país Bolivia, se entere de que hay pacientes con cáncer y de que de alguna manera esta población joven que lucha por su sueño apoye a ese tipo de gente. Es muy loable. Desde La Paz le mandamos toda la energía, todos los sentimientos, desde nuestro corazón le pedimos a todos los jóvenes que por las redes sociales, por una llamada, con un mensaje apoyen al 277, apoyen a Raúl, que vamos a juntos luchar contra el cáncer, con nuestro flagelo y esta enfermedad que está quejando a nuestra población. El sueño de mi nieto es colaborar con las personas que tienen cáncer y si necesita con suma urgencia el brazo ortopédico. Pido a Dios que este sueño se haga realidad. Apoyemos al Raúl 277, por favor. Raúl, al 277, pones tu grano de arena para apoyar a muchas, muchas personas que de verdad te lo van a agradecer. Apoyemos al Raúl, al 277. Comienza a soñar, comienza a mover el cuerpo, porque muy pronto llega la tercera temporada de Bailando por un Sueño. Prepárate para el casting 2016. Bueno, Raúl, puede agradecerle a toda esta gente que los ha apoyado. Bueno, saben, es muy duro, ¿no? Juan Carlos es la cara de la lucha contra el cáncer. Nosotros es ayudar a todos los pacientes que sufren con cáncer, porque es una desgracia esa enfermedad, ¿saben? Por mi familia, se la llevó mi papá, me escribieron otras familias, el cáncer atacó a sus tíos, hermanos, abuelos y... No hay edad para el cáncer. No hay tamaño, no hay color. El cáncer llega para quien sea y, baby, vamos a luchar hasta el final. Siempre. Muy bien, baby. No, quiero definitivamente agradecer a toda la gente que nos está apoyando, que nos ha apoyado hasta ahora. Quiero pedirles nuevamente su apoyo ahora, ahora mismo, porque realmente ahora Juan Carlos está en una situación muy delicada. En una semana ha perdido casi 11 kilos, entonces está súper débil y necesita medicamentos, medicamentos que cuestan muy caros y que ni su familia, bueno, ni nosotros tenemos para poder ayudarle. Sí, hay algunos, pero hacemos campañas y no es suficiente, así que necesitamos ahora mismo, porque en realidad él está en una condición muy delicada ahora. La única manera de ayudar a esta pareja esta noche para salvarlos de esta eliminación es enviar un mensaje con el nombre Raúl al 277. Les agradezco muchísimo y agradecemos a toda esta gente que los ha apoyado. Muchas gracias, baby. Gracias, Raúl. Yo quiero agradecer también a Los Cedros, porque gracias a Los Cedros nosotros hacemos un montón de actividades con ellos y en este mes de mayo no dejes de llevar a mamá a Los Cedros y disfrutar junto a ella de las instalaciones del mejor hotel con la atención de cinco estrellas. Para mayor información podés dirigirte a nuestra oficina comercial que queda en el segundo anillo y avenida El Trompello, número 556 o llamar a nuestros teléfonos 350 37 16 o al 750 06002. Les voy a mostrar una nota ahora de la cronología de todo lo que ha vivido la pareja de Ezequiel y Isabel. Ellos vivieron momentos muy difíciles dentro de este programa. Vean la nota, por favor. Ezequiel Bazán junto a Isabel Molina llegaron a la competencia con todas las esperanzas de poder ayudar al asentamiento El Paraíso. Contentísima de poder trabajar con él y que Dios nos bendiga a ambos. Deja que tus sueños sean oles que se van, libres como el viento en mitad del mar. Muchos sentimientos fueron los que vivieron esta pareja dentro de la competencia. Déjame quererte como nunca nadie se ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Su buena conexión hizo que la pareja se posicione como una de las mejores en la competencia. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. El famoso robó más de una sonrisa con cada una de sus ocurrencias en las que demostró sus habilidades actorales. Que no sé que sea aleluya, que no sé que sea aleluya. Mi sueño, papá, es conocer a mi hermano. Sos igual a la mamá. Pero no todo fue color de rosa debido a que atravesaron por momentos difíciles, teniendo que lidiar con varias crisis de pareja. El folclore también me está dando mucho miedo. Porque por ahí ser extranjero nos cuesta un poco más, digamos, a nosotros. Y que no nos conozcan acá es muy difícil, digamos. ¿Qué va a decir la gente si sabe que se me perdió mi look anterior y que puede que seáis la vela? Déjeme bien, yo jamás me voy a fijar en cosas de hena. Hoy atraviesan su primera eliminación y buscan el apoyo de toda Bolivia para seguir en carrera. Comienza a soñar, comienza a mover el cuerpo, porque muy pronto llega la tercera temporada de Bailando por un Sueño. Prepárate para el casting 2016. Atención porque en 20 minutos más cerramos la votación y obtendremos el resultado de ustedes, el resultado del público, de la gente, cómo han votado. Se irá esta pareja esta noche, abandonará el certamen, continuarán en el cantando por un sueño, lo deciden solo ustedes a través de un mensaje de texto. Si quieren ayudar a Beli y Raúl, envíen Raúl al 277. Si quieren ayudar a Ezequiel e Isabel, envíen Isabel al 277. ¿Qué sentían cuando veían esas imágenes de todo lo que pasaron hasta el momento, desde que arrancó el certamen, Ezequiel? ¿Cuánto tiempo pasó, no? Ya es mucho tiempo el que estamos acá, la verdad que muy contentos. Y me da gracia la locura que hice. Pero nada, muy, muy felices, muy felices, de verdad que la pasamos muy bien y tuvimos nuestra crisis, pero la superamos como personas que somos Isabel. Me da un poquito de risa todo lo que hicimos, impresionante cómo hemos evolucionado viendo la primera presentación hasta la última. Agradezco al profesor Eguino que nos ayudó bastante, he mejorado harto vocalmente gracias a él. Y nada, a mi compañero de canto, que él igual, ya no grito, ahora canto. Y nada, feliz, feliz y que sea lo que Diosito quiera. Muy bien, estoy también aquí con Betty y con Raúl en esta noche. Voy a presentarles una nota, después converso con ustedes. Vamos a ver esta nota de lo mejor de la gala del día de ayer. Adelante, por favor. Anoche, en la gala de sentencia, Daniela Levy nuevamente logró imponerse en votación, alcanzando el 37,69%. ¿Qué sucedió con Selena? ¿Se benefició de alguna manera? Yo creo que, obvio, beneficia, pero el precio que yo pago, que estoy pagando familiarmente con mi familia, psicológicamente, es muy caro, no lo vale. A mí no me está haciendo bien, pero lo estoy haciendo por alguien, por un sueño. ¿Será que Daniela Levy se perfila como la sucesora de Gastón Sosa en votación? Hay también likes, me demuestran o me muestran de que algo está pasando, lo hizo en una hora. Muy difícil medir, yo creo que cada persona emite su voto en ese momento, según lo que está aconteciendo y lo que va sintiendo. Ezequiela e Isabel lamentaron que la gente haya priorizado el show polémico antes que el buen canto, y lanzaron fuertes declaraciones contra Fernando y Daniela. Hicieron su show y la gente priorizó el show de B.C. entonces. ¿Y ustedes por qué no usan? Porque nosotros somos muy transparentes, no nos gusta ser falsos, no nos gusta hacer caretas con la gente, nos gusta mostrarnos tal como somos. Daniela y Fernando, vimos cómo, o sea, arman su show a última hora y aquí lo que se tiene que venir a hacer es cantar. Respecto a esto, Daniela Levy mencionó que no culpará a la soñadora y más bien la apoyará. No voy a atacar a Isabel ni a Ezequiel, yo los voy a apoyar, espero que se salgan mañana. Sin embargo, para la mamá de Isabel, los únicos responsables de esto son netamente el jurado. ¿Sabes qué me molesta? Que aquí hacen muchos shows y no se van al canto. Hay gente, hay gente y discúlpeme, y me voy al jurado más, porque a ellos no le eligieron, tenían que salvarlo. Al final es la gente la que vota. Nosotros calificábamos hoy día y seguramente le dábamos una nota excelente a Ezequiel y a Isabel. A mí no me molesta porque a mí me contrataron para dar críticas y para poner nota, y es lo que estoy haciendo. A quienes sí se los notó tranquilos con la eliminación fue a Bebi Aponte y Raúl Ruiz. Nosotros estamos tranquilos más que todo porque ya hemos pasado por esto y esta puede ser la última, ¿no? ¿Será que la tranquilidad de Bebi Aponte viene por el lado de enfrentarse a un famoso extranjero con poco arrastre en nuestro país? Siente el ritmo. Bailando por un sueño. Tercera temporada. Ya viene. Bueno, la mamá de Isabel muy molesta por la situación. Ella también, al igual que Isabel, dicen que algunos famosos están usando estrategias que se dedican a hacer shows y disparan también contra el jurado. Vean esto, por favor. La mamá de Isabel, adelante. ¿Sabes qué? Mi molestia es que aquí hacen muchos shows y no se van al canto. Hay gente sin el... Hay gente y discúlpeme, y me voy al jurado más, porque a ellos no le dijeron, tenían que salvarlo. ¿Qué gritos del jurado, no? Del jurado del paraguayo. De David. O está dolido lo que le sacó a la paraguaya. Es una pregunta, David. La verdad que, si me puedes repetir, por favor, porque no entendí lo que dijo. Si me puedes repetir. No, entiendo que está dolida, pero ¿qué dijo lo de la paraguaya? El paraguayo ahí no entendí. Que si estás dolido porque se fue... No, no, para nada. Para nada. O sea, cumplió su ciclo, no le fue bien. Qué sé yo, son las cosas de la vida. O sea, y comprendo la angustia de la señora, pero le recuerdo que puntualmente en esta eliminación, en esta situación, el jurado no tuvo nada que ver. Al fin y al cabo, la gente fue la que eligió ayer, la gente la que elige hoy. Y nada, penosamente no fue una buena presentación. Su hija misma lo asume. Entonces, hay que analizar un poquito esos puntos. Bueno, gracias, David. Baby, últimos minutos. Vamos a ir a una pausa y va a quedar muy poquito tiempo para el cierre de votación. Así que, por favor, diríjense a su público. Raúl. Bueno, dar gracias primeramente a todos, ¿no?, por el apoyo que nos están dando. Y lo dije y lo voy a volver a decir. Nosotros, sigamos o no, vamos a seguir luchando contra el cáncer. Por favor, apoyennos con un mensajito. Raúl al 277. No lo hagan por nosotros. Háganlo por Juan Carlos y mediante él por todas las personas que sufren de cáncer. Gracias de verdad. Baby Aponte. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta ahora. Y, por favor, sigan ayudándonos. Pueden acercarse a la Red Uno en La Paz, por favor, para aportar para las medicinas de Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Baby. Muchas gracias. Chicos. Bueno, con Isabel estábamos hablando, ¿no? Y, nada, si nos toca irnos hoy, de verdad que vamos a luchar hasta lo último nosotros. Vamos a luchar hasta lo último. Nosotros hemos conseguido muchísimas cosas para el sueño. Muchísimas cosas que tal vez no se han mostrado, pero en nuestras redes sociales, en nuestras páginas los pueden ver. Y la gente que nos quiera ayudarnos pueden seguir nuestras páginas para que ayude con este sueño, ¿sí? Porque si esto se termina acá, solamente se termina en una competencia. Pero nosotros seguimos en la competencia de ayudar a esa gente. Y el sueño que tiene mi amiga Baby, que tiene mi amigo Raúl, es muy importante también. Así que, de corazón, hagan lo que ustedes sientan. Porque hoy, si nosotros quisiéramos que alguien gane, queremos que sea también Baby y Raúl. No hay otra pareja que no quisiéramos que gane. Así que, estamos muy contentos. Y de corazón lo decimos, no lo decimos por nada. De verdad. Así que, sea quien sea que se vaya hoy, estamos muy contentos y muy felices. Y vamos a dar hasta lo último para que los dos sueños se cumplan. ¿Isabel? Lo único que podemos decir es que, le decía desde aquí, yo estoy enamorada del sueño de Raúl, de Baby. Y nada, yo tengo a mi hermano. Yo a mi hermano lo amo con todo mi corazón. Y si esta noche nos toca ir, nos vamos a luchar hasta el último para ayudar al asentamiento. Y si nos quedamos, juro luchar hasta el final por dos sueños. Por el nuestro y por el de Baby y Raúl. ¡Guau! ¡Qué difícil! Hay que elegir ahora. Tenemos 3 minutos con 53 segundos. Es el tiempo que dura la pausa. En ese tiempo, luego de ese tiempo, nosotros cerraremos las votaciones. Y ustedes tienen que elegir ahora. Tienen que enviar su mensaje de texto ahora. Apoyando a la pareja que ustedes quieren que continúe en el certamen. Apoyando a la pareja que usted quiere seguir viendo cantar en este escenario más importante de todo el país. Luchando por un sueño que, por cierto, son dos sueños muy potentes, muy fuertes. Con los que seguramente usted se siente identificado. Lo difícil ahora, decidir a cuál de los dos sueños apoyar. Nos vamos a ir a una brevísima pausa, por favor. No se muevan. Luego de esto, sabremos el resultado final de esta gala de eliminación. Nos vamos con este consejo junto a Laura Lafayette y Amazonas. ¡Laurita! Nos vamos a las nubes. Vámonos de viaje con Amazonas. La mejor aerolínea de todo el país. Amazonas se lleva a Sucre. Aprovecha dos vuelos diarios a tan solo 355 bolivianos. Solo ida desde Santa Cruz. Reserva ahora mismo llamando a 901-1055-00. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en Cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Ojo. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En las redes sociales de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele. También tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar Cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Para votar a todo el país, recuerden, estos últimos segundos son importantísimos. Ustedes pueden variar el resultado, ustedes pueden inclinar la balanza hacia el soñador que quieran ayudar. En el caso de Bebe y Raúl, envíen Raúl al 277 si quieren seguirlos viendo en este escenario. En el caso de Isabel y Ezequiel, envíen Isabel al 277. Vamos entonces a abrir los últimos 30 segundos para votar. Desde ahora, ya, a votar Bolivia. Los últimos segundos están corriendo para que ustedes decidan qué pareja debería quedarse, qué pareja debería continuar en el Cantando por un Sueño. Bueno, recuerden, simplemente desde su celular, un mensaje de texto con el nombre del o la soñadora al 277. Ambas parejas están muy, pero muy nerviosas. Todos están muy tensos en este estudio y obviamente muy ansiosos por conocer el resultado final. El resultado que usted ha decidido a través de su voto durante esta gala de eliminación. Vamos a saber el resultado exactamente en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las votaciones, Bolivia. No voten más, la suerte está echada y en el aire girando la moneda. En instantes nada más recibiremos a nuestra notaria de Efe Pública que entrará con el sobre de los porcentajes de votos. Y recuerden, la pareja que haya logrado la mayor cantidad de votos a su favor, será la que continúe en el Cantando por un Sueño. Y la pareja que tenga la menor votación, lastimosamente esta noche quedará eliminada para que sigamos avanzando en este certamen y nos acerquemos cada vez más a esa tan ansiada final a la que todos quieren llegar. Estamos en una instancia muy complicada, ya con los artistas más importantes de este certamen y quien lo ha elegido o quien lo ha decidido han sido ustedes desde su casa, desde que comenzó el programa. Y quiero realmente agradecerle a todo el país por su participación, porque tenemos cada vez más votos de la gente. Realmente ha sido impresionante la votación hoy día, así que muchas gracias por participar y por ser parte de este programa y participando a través de las votaciones. Yo voy a recibir a la notaria de Efe Pública, la doctora Regina Tuero. Doctora, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, tengo en mis manos el resultado, dando Efe Pública de que el presente es el resultado correcto y el que he podido realizar en sistema. Muchas gracias, doctora. Le voy a pedir el sobre de la pareja más votada por Bolivia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Todo lo que se vive en este estudio, espero lo podamos transmitir porque de verdad es muy intenso. Y atención. Veo que ha sido muy, pero muy reñida, muy pegada esta votación. La pareja más votada por el país logró el 53.96% de los votos. Y la pareja más votada y que por lo tanto continúa en el cantando por un sueño y pasa al siguiente ritmo y se mete entre las parejas más importantes. La pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡Esequiel Bazán e Isabel Molina! ¡Esequiel e Isabel lograron el 53.96%. ¡Impresionante! Son definitivamente la pareja más votada y pasan al siguiente ritmo. Gracias, doctora, por transparencia. Obviamente nosotros siempre mostraremos los votos. Y aquí tienen el voto que logró Raúl Ibevi, el 45.72% de la votación. Una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia, como lo dije, fue muy reñido. Y esto lo decidieron ustedes a través de sus mensajes de texto. Vamos a despedir a esta pareja que tantas satisfacciones nos ha dado a lo largo del certamen. Por favor, Bevi, Raúl, vengan conmigo porque nosotros queremos destacar su participación. Y obviamente agradecerles porque para nosotros y para todo el país sabemos que ha sido un verdadero placer tenerlos. Bevi, sus palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias, como dije nuevamente, a toda la academia, al programa, a los colegas que nos han ayudado en todos los momentos. Felicidades a los chicos. Bueno, yo tuve la oportunidad de decirle a Yara Ezequiel que tengan mucha fe, que su sueño también es muy fuerte. Y que igual íbamos a estar acá, nosotros vamos a continuar con el sueño afuera. Y obviamente vamos a seguir pidiendo la ayuda de nuestra gente y el apoyo. Raúl, sus palabras de despedida. Quiero dar gracias a todos, a mi familia, a todo el público que nos ha apoyado hasta ahora. Y el sueño no acaba, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando afuera del concurso y vamos a seguir apoyando a Jan Carlos y a todas las personas con cáncer. Ha sido muy grato tenerlos a nombre de la producción. Queremos entregarte esta plaqueta como un soñador también que se va de la competencia, pero que continúa soñando con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada, chicos. Gracias, a nombre del programa, a nombre del país, gracias, baby, gracias, Raúl. Nos despedimos con esta imagen de ellos soplando la vela, por favor. Adelante, baby, Raúl. Gracias, gracias. Este aplauso para baby, para Raúl. Y ahora, tenemos una sorpresita aquí en el borde del escenario. Nos encontramos ya... ¿A cumplir lo prometido? No sé si es... A ver qué dice el directo implicado. ¡Ay, Dios mío! Mirá, está Fernando Eida acá. ¿A qué hace, Kiefer? No tengo la menor idea, pero está con una mascota. Él siempre aprovecha para robar un poquito de cámara. ¿A qué voy a traer? ¿Ese quién? ¿A qué voy a traer? Bueno, nada, esta idea no fue mía, fue tuya, Carlos Marquina, fue tuya, Vero Larrié. Fue de ustedes, no sé. Yo solo miré tele. ¿Quién hizo esto? Tenía que grabar un videoclip el fin de semana, pero lo vamos a hacer. Te va a quedar muy bien, Ezequiel. Tenías que grabar un videoclip. Bueno, vamos a... Venga, ayudad. Empezaron. Empezaron. Nosotros nos despedimos con esta... Uy, 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 mirá. Mirá, mirá lo que está haciendo Fernando ahí. Oh, por Dios, mirá este, mirá esto de acá. David empezó a hacer su propio video para sus redes sociales. Isabel, la soñadora, también va a tirarle una trasquilada al señor Bazán. Yo quiero también. ¿Qué quiere decir Ezequiel? Que no tengo pelo, nunca tuve pelo y ahora me estoy dando cuenta que tengo menos. Cuidado, pero... Pará, Mariano. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Acá tenés un copito que te está quedando un poco mal acá. Ahí va. Que venga a ayudar a Eliana también, si está por aquí. Ahí está. Bueno. ¿Qué le parece que lo pillaron robando? Oye, Ezequiel, está Matías Caligari acá, que es estilista. Venga, por favor, Matías, a nuestro Matías. Matías, por favor, sí, por favor. Le están haciendo un desastre en la cabeza. ¿Qué le parece que lo pillaron robando? El mismo modelo. A ver, dale al que sabe, Isabel. Tiene que quedar igual... Igual a Matías. Vamos a quedar, este es el look Matías Caligari. Perfecto. Wow. Y ahí, cuidado con la tijera. Un hombre de palabras, Ezequiel. Bien. Hay que aplaudirlo, Ezequiel, chicos. Por favor. No es nada fácil despedirse de la cabellera. Dios mío. Tremendo, eh. Y dice que... Con esto ya me imagino que le tengo que ganar el like a la Gatón Sosa. Ya con esto ya tengo que ganar. Dios mío. Increíble. No puedo creer, Dios mío. Felicidades, Ezequiel. Sobre que soy feo, más feo todavía. Felicidades, me dice. Bueno, mientras le cortan el pelo a Ezequiel, les cuento que mañana estrenamos ritmo. Así es. Señoras y señores, mañana el ritmo tributo. Canta Ariel Soto y Jimena Zambrana. Mañana también Eleonora Cardona y Augusto Beizaga. Mañana Mimi Aracaki y Jesúa Cholima. Y por último lo que decía Ezequiel Gastón Sosa y Bianca Viches. Aquí con nuevo ritmo. No se lo pueden perder. Vamos a despedirnos con estas imágenes. Ezequiel siendo... No me queda mal. Le están cortando el pelo porque en el programa Bigote a la Tarde le dijeron que si se salvaba debía pelarse la cabeza. Lo dijo acá en el programa también y esta noche lo está cumpliendo. Mariano de la Canal está disfrutando muchísimo este momento. Pero de la nada y de abajo de las piedras salió el señor Fernando Eid y está acá también cortándole el pelo a Ezequiel. Sí, parece que se están amenazando ahí. Vamos a agradecer a nuestro jurado. Muchas gracias David Dionis. Gracias. Gracias Nerita Ceballos. Muchas gracias querido Matamba. Un placer como siempre Verónica Larrié. Verito. Gracias Mariano de la Canal. Nos vamos con esta imagen Bolivia. Muchas gracias. Buenas noches. Permiso. Hasta mañana. Chao, chao. Cantando por un sueño. Llegó gracias a Limash Radiant. Esencia de una joya incomparable de Éxica. Auténtico sabor. Cero azúcar. Coca-Cola cero. Ingresa a ltviva.com.bo y vive en modo 4G. LT Viva. Estás vivo. El VIP. Polio extraordinario de L'Oreal París.